Hace dos meses que Corazón Serrano se propuso buscar a la quinta integrante de la agrupación tras la muerte de Editha Guerrero. Miles de adolescentes en todo el país se emocionaron, adolescentes con gran talento, claramente. Muchas fueron a este casting y finalmente terminaron eligiendo a Carla Rodríguez, que curiosamente cantó una canción en inglés de Celine Dion. El tema es que tenía un gran talento y le eligieron, le hicieron un contrato que me llama la atención porque era un pago de 750 soles al mes y una penalidad de 200 mil dólares si es que unilateralmente rompía este contrato, en fin. De eso hay mucho que hablar, pero el tema es que a Carla Rodríguez la presentaron en algunos conciertos en provincias como la nueva integrante de Corazón Serrano, la chica de 15 años no se lo podía creer, no se lo podía creer. Un día la llaman por teléfono y le dicen, ¿sabes qué no eres? ¿Cómo que no soy el contrato? No, no eres la nueva integrante de Corazón Serrano. La niña no pudo ir al colegio, entró en depresión y es comprensible, no es que solamente tenga 15 años, la chica realmente estaba ilusionada. Y esta es la historia que le cuenta a Percy Guzmán, pero parece que para ella hay buenas noticias luego que la escucharan en el programa Fábrica de Sueños. Miel Berguara que estuvo ahí, parece que para ella hay nuevas oportunidades. Vamos a ver la nota. Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión. Y perdóname, de repente quizá debí decir no, pero todo fue por tu ilusión. Con tres mentiras se hubo la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor. Yo te quiero agradecer todo, todo lo que me has apoyado para yo poder hacer lo que me gusta hacer. Nosotros le pedimos mil disculpas por eso que ha pasado públicamente, le pedimos porque es responsabilidad de nosotros. ¿Sabes que ese contrato no merece ser? Es una porquería, señor Lorenzo Guerrero. La verdad, ¿cómo pueden pagarle a una niña de 15 años 750 soles para trabajar en por lo menos una presentación diaria? Esta semana, Carla Rodríguez sufrió la peor decepción de su vida en sus cortos 15 años. Admiradora de guainitos, yaravíes y también de corazón serrano. Y es irónico porque ella se identificó con corazón serrano precisamente por estas cosas que ellos también habían pasado. Y la ironía es que corazón serrano le destroza el corazón a mi hija de esta mañana. Conozca quién es Carla Rodríguez, esta joven que recibió de la agrupación de cumbia sanjuanera un terminante no. Después de pasar por el exigente casting para la quinta integrante de corazón serrano. Tantas cosas que hayan prometido y para que al final digan no, no, ya no. Carla no es ninguna improvisada en el mundo de la música. Esta ayacuchana desde muy niña canta las tradicionales canciones de su natal para Inacochas. Y ha ganado muchos premios a lo largo de su corta carrera. Este es el premio que lo gané en Ayacucho. Me presenté a un concurso que se llama el Festival de la Canción Ayacuchana. Y quedé en el primer puesto en el género yaraví. Ay, pa' mamán, che' guajate, para jazmai u chinkamu. Hace dos meses la agrupación piorana de cumbia Corazón Serrano convocó a nivel nacional a un casting para encontrar a su quinta voz. Carla entusiasmada se animó a participar gracias al consejo de un compañero de colegio. Yo decía, tú tienes buena voz, puedes ir al casting, yo sé que vas a ingresar, estoy seguro que vas a ingresar. El casting era en la ciudad de Piura. Carlita vive en Pamplona Baja, en San Juan de Miraflores. Su padre radica en el extranjero y su madre vive en Ayacucho. Mi mamá tuvo que venirse de Ayacucho con mis hermanos y todo, para poder venir viajar nosotros a Piura. Mi mamá hizo un montón de malabares, no sé cómo hizo. Viajamos en avión, llegamos allá a Piura. Al siguiente día mi mamá se amaneció en la cola. Cuando llegó el turno de Carla, el tema que interpretó e impresionó al jurado de Corazón Serrano fue la clásica canción de la canadiense Céline Dion. Carla logró pasar la primera etapa del casting. Según cuenta, las siguientes indicaciones era que tenía que participar de otras pruebas como cantar en estudio y en vivo. Nos citaron a mi mamá y a mí desde las nueve de la noche, si no me equivoco. Fue ahí donde conozco a las chicas. ¿Ya? ¿A dónde te citaron? Estaban al local que ellos tienen en Chorrillos. ¿Ya? Ahí me hicieron grabar los cuatro temas. El señor Edwin me dijo, ya considerate parte del grupo, si ya entraste. La joven cantante y su madre fueron citadas en la notaría Carpio Valdés para firmar el contrato de trabajo. Sin embargo, las condiciones laborales que encontraron no les gustó. ¿Qué es lo que no te gustaba del contrato? Que pues si yo me retiraba, tenía que pagar 200 mil dólares. Eso fue lo primero que me dejó así impactada porque si recibo una mensualidad de 750, como dice en el contrato, en los cuatro años y medio que iba a estar, creo que iba a juntar ese dinero. Y como era mi ilusión, mi mamá ya tuvo que firmar el contrato. Analizando el documento, que no llegó a ser firmado por los representantes de Corazón Serrano, el doctor Callaza, abogado laboralista, nos explica lo siguiente. Debe entenderse que una menor de 15 años no puede hacer labores pasadas a la medianoche en escenarios donde va a haber ingestas de alcohol y muchas otras cosas y que podrían perjudicar la integridad de la menor. Uno, y dos, que encuentro en este contrato la agrupación musical no se obliga a responsabilizarse porque la menor falte al colegio, cuando en realidad es responsabilidad también del empleador velar porque a la menor no se le perjudique en su proceso educativo y formativo. Carla fue presentada como la quinta integrante en dos conciertos, uno en la ciudad de Pacasmayo y el otro en Trujillo. Incluso recibió tres mudas de uniforme y una habitación en la casa que los cumbiamberos tienen en Lima. Horas después, el representante de Corazón Serrano la llamó para decirle que no está en los planes de la agrupación. El señor Oscar Reyes le dice, mamá, no señora, ya, 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 ya no, su hija ya no va. Y me quedé fría porque no lo podía creer de la manera en la que ellas me habían dicho y todo, que se había firmado un contrato, que habían prometido tantas cosas y que de pronto digan no. Y sin una explicación, ¿no? Aún no encuentro el remedio para curar mis penas. No puedo ya consolar la tristeza en mi corazón. La cantante se refugió en su habitación, se ahogaba en lágrimas, dejó de ir al colegio, no comía y en su angustia anhelaba volver a recibir la llamada de Corazón Serrano. Yo estaba con la ilusión de que mamá, de repente te van a llamar, de repente se han equivocado, o de repente se van a rectificar y te van a llamar. Yo estaba con el celular, mamá, tu celular lo deja en la casa, ¿y qué tal si te llaman? Y yo como que estaba media tonta, todavía no podía aceptar la decisión que hubiese hecho. Durante la semana, Lorenzo Guerrero, líder de la agrupación de Cumbia, explicó de esta manera lo que sucedió con Carla. Si se dan cuenta, casi parecida a las chicas. A ver, a ver, Lorenzo, ella muestra un par de zapatos y un traje, ¿en ningún momento Corazón Serrano le entregó eso como parte de vestuario? Por supuesto que no, porque todavía faltaba la otra prueba. ¿Cuál era la otra prueba entonces? La tercera, la del vivo. La escuché a la en vivo, la chica, yo la felicito, es un excelente talento, tiene mucho futuro y la admiro porque es una niña muy talentosa. ¿Y ese vestido quién te lo da? Mero, yo de las chicas. Y ahí tiene fotos incluso, ¿no? Sí, y estos son los zapatos que se utilizan. ¿Ese día? Sí. ¿Esos son los que están ahí? ¿Y por qué dicen que tu mamá ha mandado a hacer el vestido? Para justificar, sí. ¿Quién es? A ver, muéstrame la foto. Ahí está la prueba. Igualitos. Carla recobró fuerzas y decidió continuar con su vida. Por eso la acompañamos hasta su colegio. La cantante regresó después de una semana a clases. ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡No te pongas nervioso! ¡Salúdalo! 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 ¡Que no puedo pegar dentro mío! ¡Gana! 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 Durante la semana muchos habló del contrato y el posible abuso laboral de parte de Corazón Serrano. Nilber Warak nos explicó cómo las agrupaciones de cumbia manejan el tema contractual con sus cantantes. ¿Cuánto gana un cantante A? Puede ganar entre mil soles a mil dólares por fecha. ¿Cantante B? Y cantante B puede ser entre 100 dólares, 150 dólares y 200. Y cantante C estamos hablando de 50 dólares. En los estudios de Nilber Warak, Carla conoció a las cantantes de Alma Bella y Sonido 2000. Las chicas se animaron a cantar esta pegajosa canción. ¿Qué te parece haberla escuchado? Su voz es dulce. Yo creo que... ¿Qué edad tiene? 15. 15 años. Me hace acordar a Michelle Zoyfer que tú estás en fábrica. El sueño de Carla siempre fue cantarle a todo el Perú. Que el público aprecie su voz y demostrar que su talento está en cada canción que interpreta. Fábrica de Sueños la presentó por todo lo alto. Yo la verdad que no lo entiendo. Creo que ahorita se van a estar agarrando cabezazos. Creo que se van a dar cuenta del error que han cometido. Y ese es un error que ha jugado a favor de ella. Las buenas noticias continúan para Carla. Ella es ahora la nueva integrante de la agrupación de cumbia Pasión Norteña. Por otro lado, Corazón Serrano presentó a Naldi Saldaña el día de ayer en Piura como la quinta integrante. Esta jovencita tiene apenas 14 años y viene desde la tierra norteña de Olmos. Me siento muy emocionada, contenta y agradecida con Dios, con mis padres y la familia de Corazón Serrano. Junto a su familia, a los amigos de su colegio y a los vecinos de Pamplona, Carla supera poco a poco este inesperado traspié. Bien dicen que por algo pasan y suceden las cosas. Bueno mamá, yo te quiero agradecer todo, todo lo que me has apoyado para yo poder hacer lo que me gusta hacer. Es que esto ha sido duro. El corazón de esta joven sufrió un duro golpe. Tal vez cargará ese dolor por mucho tiempo, pero estamos seguros que poco a poco superarás este mal momento y comprenderás que la vida no es fácil, pero solo depende de ti poder lograr tus sueños, las tristezas que se las lleve el viento. Francamente no hay derecho, no hay derecho de que se juegue con la ilusión de una muchacha que claramente tiene el talento para sobresalir en el canto. No se puede hacer esto. Otra cuestión que ha salido a flote con el tema de menores de edad que son contratadas son los contratos que los padres ilusionados firman sin lamentablemente asesorarse. 750 soles al mes por un trabajo que implica amanecerse y hacer varios conciertos y largas giras, por el amor de Dios. O sea, francamente es abusivo. Y la penalidad de 200 mil dólares, peor. Ojalá que, ¿sabes qué? Que Corazón Serrano revise las condiciones en las que va a hacer trabajar a la próxima integrante y a las que están también trabajando ahí, francamente. Vamos con otro tema que a mí, ¿sabes qué? Me tiene... Gracias.